Para ESA es un compromiso con sus clientes y usuarios hacer más fácil el reporte de daños y emergencias. Por eso te recordamos cómo hacerlo a través de la aplicación móvil que puedes descargar a través de App Store o Play Store. Una vez tengas instalada la aplicación móvil ESA en tu celular, ingresa a la aplicación y haz clic en Técnico y luego en Reporte de daños. Diligencia el formulario. Si tienes alguna imagen puedes adjuntarla. Este paso no es obligatorio. Valida el número de registro. Lo utilizaremos para contactarnos contigo. Diligencia la dirección exacta del sitio del daño. Relaciona la información para identificar más fácil el sitio del daño. Si te queda fácil registra el número que está en el poste más cercano al sitio. Este paso no es obligatorio. Haz clic en Enviar. Al darle Enviar, conocerás el código para hacer seguimiento a tu solicitud. Y listo. Ha sido fácil, rápido y desde la comodidad de tu hogar u oficina. Recuerda que también puedes reportar daños y emergencias a través de www.esa.com.co o escribiendo a nuestro WhatsApp empresarial 318-833-9191 o llamando a la línea 115. ESA, energía que transforma. ¡Gracias! ¡Gracias!